Luego de 13 años del doble asesinato reportado en Cabo Rojo el 3 de enero de 2006, finalmente inició el juicio por jurado contra José Sánchez Texidor, acusado de matar a tiros a Efren Lamberti Santaliz, de 20 años, y a Rikmar Ruiz Toro, de 17, en medio de una disputa por un arma de fuego. El honorario juez no prohibió discutir los aspectos del caso, únicamente son cosas procesadas, el fiscal expuso su teoría del caso y lo que pretende probar en el proceso. Aunque el abogado de defensa, Arnaldo Irizarry, no pudo hablarnos del caso por una orden de mordaza, previamente nos había indicado que su cliente era inocente. En la primera vista, el fiscal José Criado presentó su informe al jurado de 16 miembros. Según indicó, Rikmar había comprado en Mayagüez junto a dos amigos, Víctor y Paul, una pistola ilegal modelos miden hueso 9 milímetros, pero luego no quiso llevársela a su casa, por lo que se la entregaron a Sánchez Texidor a mediados de diciembre de 2005, cuando se la pidió de vuelta, alegadamente el acusado no la quiso devolver, por lo que se desató una discusión por teléfono en la que Rikmar y otro hombre conocido como Bosco lamentaron su madre que había muerto, a lo que supuestamente el día 31 de diciembre, Sánchez Texidor respondió amenazando con sepultarlos. Varios días después, el 3 de enero de 2006, Sánchez Texidor accedió a entregar el arma, por lo que Rikmar, no teniendo transportación, le pidió a su mejor amigo Efren que lo llevara con el acusado a buscar el arma. Paul testificó en sala y confirmó que salieron juntos a eso de las 6 y 40 de la noche en Puerto Real de Cabo Rojo. Minutos después, se escucharon detonaciones y hallaron a Efren con dos disparos en la cabeza y a Rikmar con múltiples impactos en su cuerpo, pero no hay un testigo que haya visto lo que pasó, por lo que la prueba es solo circunstancial. Las madres de los oxisos están defraudadas. No pierdo mi fe en el ser divino, pero aquí en el tribunal ya la he perdido un poco, por los tantos casos que veo en la televisión que hay tanto criminal suelto. Defraudada, desesperada, lamentablemente no podemos estar adentro porque estamos como testigos. Pero en espera de que se haga justicia. En marzo de 2006, un vecino del acusado halló un arma en su patio mientras lo limpiaba en Puerto Real y la policía determinó que se trataba del arma con la que asesinaron a Efren y a Rikmar. Pero no solo eso, sino que hallaron una huella de Sánchez Texidor en el peine. Esa arma había sido reportada como robada en el 2004 en Aguada al agente Rosa Soto, quien también testificó. El juicio apenas comienza, por lo que se espera continúe el jueves en la mañana. Para Noticias Vole 12, Frankie González y Jeremy Ortiz.